Hola que tal amigos de Motor Evolution, bienvenidos a un video más de su revista audiovisual Motor Evolution y bueno con el gusto y el agrado de estar siempre aquí con ustedes el día de hoy les traemos la buena nueva, la noticia del día de hoy que es para el nuevo Honda Accord 2018 y bueno como ustedes ya saben estas notas se las traemos hasta ustedes y para ustedes desde el portal Motor Passion México donde con todo gusto pueden ustedes pasar a revisar la información, esta página web es sumamente importante, sumamente relevante para el tema automovilístico que tanto les encanta a ustedes y bueno pues el día de hoy les traemos para ustedes la nueva generación del Honda Accord 2018, lleva ya algunos meses triunfando en los Estados Unidos, en México hemos tenido que esperar un poco más, pero por fin hay fecha de lanzamiento y a mediados de este mismo mes aterrizarán las primeras unidades y conoceremos por fin sus especificaciones y precio para nuestro mercado. Mientras llega el día de su presentación hagamos un recuento de las novedades de esta décima generación que es lo que podemos esperar del nuevo Honda Accord 2018 para aquí para nuestro hermosísimo país México, porque todo apunta a que sus dueños no encontrarán muchos motivos para migrar hacia los Acura, y los señores de Honda ofrecerán motores turbo de 1.5 y 2 litros, a través de un breve comunicado Honda de México nos cuenta que el nuevo Accord llegará con transmisiones CVT o automática de 10 velocidades, con cambios al volante lo que prácticamente confirma la oferta mecánica para nuestro país. Con la caja CVT tendremos el mismo motor de 1.5 litros de la Honda CR-V, en este caso capaz de desarrollar los 192 caballos de fuerza y 192 libras-pie de torque, lo que no sabemos si, como ustedes con el SUV estrella de la casa, también habrá un motor atmosférico de 2.4 litros para el modelo de acceso a la gama, pero con un Chevrolet Malibu compitiendo solo con motores turbo, pues lo dudamos mucho. El tope de gama incorporará el motor turbo de 2 litros con 252 caballos y 273 libras-pie de torque, si sus especificaciones te suenan conocidas es porque lo comparte con el Civic Type R, en el caso del Accord, lo encontraremos acompañado de una transmisión automática de 10 velocidades. En cuanto a manejo se espera una calidad de marcha superior y un mejor nivel de insonorización, todas las versiones deberán llevar un selector de modos de manejo, ya sea normal o sport. Y como con un poco de suerte, el modelo más equipado de la gama podría llevar amortiguación adaptativa, aunque no sería precisamente un modelo barato. Aquí en México, este vehículo sí llevará asistencias de conducción. Honda habla de un equipamiento de confort, conectividad y seguridad. Podemos intuir, por ejemplo, que llevará cargador inalámbrico para smartphone, infotenimiento compatible con Android Auto y CarPlay, tapicerías en piel, quemacocos y un montón de mandos automatizados. Lo más relevante es que Honda confirma en el comunicado que el nuevo Honda Accord llevará la suite Honda Sensing, que incluye alerta de atención al conductor, control de velocidad crucero con función de seguimiento a baja velocidad, asistente de cambio de carril, Lane Watch, alerta de abandono involuntario de carril y asistente para la conservación del mismo y finalmente alerta de colisión frontal. Con frenado automático de emergencia. Y pues sí, hablemos de precios. Si el modelo anterior se mueve en un rango de los 394 mil pesos y los 510 mil 900 pesos, la nueva generación deberá estar llegando por encima de los 400 mil pesos para la versión de acceso a la gama y deberá terminar en los alrededor de 550 mil pesos en el terreno exacto para competir con Volkswagen Passat, Nissan Altima, Toyota Camry y Chevrolet Malibu. Aunque algo arriba para hacer frente a la oferta del Kia Optima. Y bueno amigos, esta es la información que les traemos para ustedes. Esperemos que les agrade. Si no, por favor, háganoslo saber ahí en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta muy pronto. Reciban muchos abrazos de sus amigos de Motor Evolución. Hasta pronto.